Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Esta es la plataforma digital Neutral FM, su programa semanal de todos los martes de 6 a 7 de la noche, resumen semanal. Somos Neutral FM. Vamos, como todos los martes, a seguir comentando los puntos, los temas de palpitante interés en el ámbito nacional e internacional. El acontecimiento de carácter social, deportivo o político más importante que haya tenido incidencia en el país o fuera del país en relación al interés nacional y demás y de carácter festivo fue la celebración en San Salvador, la capital de San Salvador, de los 24 juegos de Centroamérica y el Caribe. También he expresado como 24º juego centroamericanos y del Caribe, que como ustedes saben se celebró en El Salvador por 15 días y que el país tuvo una destacada participación. Y aquí está también la importancia de estos juegos. Es que el país, yo entiendo que salió airoso. Ganamos la misma cantidad de medallas de oro que ganamos en los juegos pasados, pero ganamos 11 medallas más. Y varios atletas y varias disciplinas deportivas reivindicaron su calidad, su primacía en la competencia internacional en el área del Caribe. Había más de 30 países participando y yo entiendo y prácticamente ha sido la opinión de la mayoría de que tuvimos una magnífica representación. El país ha venido avanzando mucho en deporte, no obstante que podemos avanzar mucho más porque falta más inversión, más enfoque en el deporte con la juventud y la niñez en los centros seculares. Aquí no se ha desarrollado bastante, prácticamente nada lo que es el deporte en los centros seculares. Aquí el deporte se desarrolla a nivel de los barrios, de los clubes y de la inspiración y el empuje de muchos jóvenes en tener una relevancia en los juegos deportivos, ya sea para escalar socialmente, ya sea para practicar el deporte y en un porcentaje alto para también desarrollarse, tener un espacio dentro de las necesidades económicas que el deporte le brinda, como es el béisbol y el balonceto, que ya pagan cientos de miles de dólares y millones de pesos para lo que es explotar su cuerpo y desarrollar sus capacidades deportivas. En este caso, los 24 Juegos Centroamericanos, en sentido general, dicen lo que allí tuvieron y saben del deporte, que se celebraron de la manera más holgada posible, fue un éxito, no hubo grandes, no hubo ninguna noticia negativa, que empañaran estos juegos. Entonces brilló de nuevo el voleibol femenino dominicano. Por sexto juego consecutivo, es decir, por 20 años consecutivos, o 24, porque cada cuatro años, somos medalla de oro. Y con esa medalla de oro que ganó el voleibol femenino, que le bautizan la reina del Caribe, el país empata con Puerto Rico, que lo veníamos persiguiendo, veníamos muy cerca de ellos, desde los primeros días de los Juegos. Puerto Rico siempre estuvo en ventaja con nosotros, nos llevaba siempre tres, cuatro medallas de oro en el medallero diario, pero chin a chin nos fuimos alcanzando, y al final sacamos once medallas más que ellos, o nueve medallas más que ellos. De todo modo, aquí les voy a leer cómo quedó el medallero de los principales países con su respectiva medalla. Por ejemplo, México alcanzó 145 de oro, 180 de plata, 100 de bronce para un total de 353. Y así los otros países que le siguen, les voy a sintetizar, como siguen, Colombia, 87 de oro. Es decir que México, primer lugar con 145 de oro. Colombia, 87 de oro, segundo lugar. Cuba, tercer lugar con 74. Recuerden que Cuba, 15 años atrás, 20 años atrás, siempre escalaba el primer lugar. Entonces, ha sucedido dos cosas importantes. Que Cuba o ha retrocedido en el deporte, o los demás países de América, viendo que estaban indeventadas con respecto a Cuba, programaron una estrategia de desarrollo deportivo, de alta competencia de calidad, y han ido poco a poco alcanzando y rebasando a Cuba. Yo creo que lo segundo, que los países de América han venido progresando en deporte, a pesar de que Cuba también hace lo mismo. Pero la necesidad de no quedarse atrás ha llevado a muchos países de América a desarrollarse el deporte. Y es por eso que Cuba queda en tercer lugar cuando antes siempre quedaba en primero. Luego Venezuela con 32 de oro, República Dominicana con 25, tuvimos 111 medallas en total. Puerto Rico, 25 de oro y 96 medallas. Es decir, que nosotros le sobrepasamos a Puerto Rico con 15 medallas. Alcanzamos el quinto lugar, quedamos empatados con Puerto Rico en cuanto a medallas de oro, pero al tener más de plata y más de bronce, quedamos en quinto lugar. Luego le sigue Guatemala con 17, Trinidad y Tobago, 8, El Salvador, 8 y Panamá, 5 medallas de oro. Es decir, que felicidades a la delegación deportiva de República Dominicana, que además del voleibol, recuerden que en baloncesto, en baloncesto masculino alcanzamos medallas de oro. Es la cuarta vez que alcanzamos medallas de oro en Centroamericano. Y en básquetbol femenino alcanzamos la de plata, que competimos con Puerto Rico, la de oro, pero Puerto Rico venció y quedamos con la medalla de plata. Es de destacar la gran actuación de Marilena y Paulino, oro, rompiendo el récord con 49.95. Desde el 1978, en Juego Centroamericano, esta es la velocidad máxima de una atleta en campo y pista en 400 metros liso. Marilena y Paulino rompió el récord. Y la cuarteta de 400 en hombre, me parece que alcanzó plata y oro, y alcanzamos plata y oro también en 200 metros planos. El atletismo se llevó cerca de unas 11 medallas. Nunca antes el atletismo habría alcanzado tantas medallas en Juego Centroamericano. Una señal inequívoca de que avanzamos en el atletismo, avanzamos en el voleibol, avanzamos en el taekwondo, en boxeo. He también de destacar, finalmente, para terminar este comentario, de carácter deportivo, pero que enorgullece a la patria dominicana. Que María Dimitrova es la quinta vez consecutiva que se lleva la medalla de oro. Esa que la judoca más destacada de Centroamérica, e incluso ha ganado oro en Panamericanos. Felicidades a esa gran delegación del pueblo dominicano, que quedó en quinto lugar, en los vigésimos cuartos Juegos Centroamericanos, recordándoles que los próximos Juegos, los 25, se van a celebrar en el país en 2026. El otro punto que debemos destacar es la gran agitación política que hubo este fin de semana con la inscripción de los precandidatos a diputados y regidores de la fuerza del pueblo. Hay reserva en alguna candidatura, hasta ahora, aparentemente en la senaduría y en la sindicatura, pero ya se inscribieron todos los regidores, prácticamente se inscribieron todos los precandidatos a regidores y diputados, mañana en el último día, ya lo hicieron ante el Partido Revolucionario Moderno, también el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana. Esos partidos ya hicieron ese recorrido, inscribiendo a sus candidatos. Son más de 4.000 precandidatos a regidores, diputados, síndicos, senadores a nivel nacional, que inscribieron cada partido, que hasta ahora han agotado ese proceso. Hay reserva en algunos sitios, no hay nada definido todavía sobre alianza de grandes partidos, se comenta, se lucubra, hay una especie de tensión, de cierta preocupación, o poca información en cuanto a la posible alianza del Partido de la Liberación Dominicana y la fuerza del pueblo. Pero eso hay que dejarlo para el tiempo. Creo que cada partido lo que está dedicándose a fortalecerse, porque al que hay que vencer, naturalmente, es el Partido Revolucionario Moderno. Pasamos a una pausa y dentro de breves instantes volveremos con ustedes. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Regresamos con ustedes para seguir con Plataforma Digital Neutral FM y su programa de todos los martes, resumen semanal. Miren, recientemente, prácticamente ayer, estuvo Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en un viaje hacia el Reino Unido. Pero antes de ese viaje al Reino Unido, el presidente fue entrevistado en la cadena CNN de Estados Unidos y le preguntaron sobre China. Básicamente, la entrevista se alargó hablando sobre China. Y el presidente Joe Biden comentaba que la relación con China no está caldeada, está normal, y que espera de China una magnífica relación, reconociendo que China ha avanzado mucho, que China compite con su país en términos de la dominación económica, geopolítica, mundial, y que China ha avanzado bastante, pero que tiene sus problemas. En ese sentido, dice él, en esa entrevista, lo siguiente. Biden aseguró que pese a que es consciente de que el presidente de China, Xi Jinping, quiere reemplazar a Estados Unidos, como el país con la mayor economía y capacidad militar del mundo, ambas naciones pueden tener una buena relación. Seguió diciendo que está cambiando en este momento, y que aunque tiene una enorme capacidad, también tiene enormes problemas. Eso fue antes de viajar al Reino Unido, donde Joe Biden se va a entrevistar con el primer ministro y el rey de Inglaterra, el rey Carlos III. Luego, para dirigirse a la cumbre que tiene la OTAN. La OTAN tiene una cumbre, y ojalá de esa cumbre salgan algunas ideas, alguna propuesta, donde se vea una luz, como decimos, al final del túnel, y donde sea posible una mayor distinción y que la guerra con Ucrania, de Rusia con Ucrania, pueda haber un acercamiento, una posible paz. Que esa reunión con la OTAN, que son todos esos países europeos, que convergen con los intereses norteamericanos, con respeto a lo que son los intereses chinos y los intereses de la antigua República Soviética y Rusia. Esperamos que esa reunión con la OTAN no se hable tanto de guerra, y se hable más de paz. Cosa difícil esta, porque la experiencia nos dice que cada vez que se reúne la OTAN, y más en estos tiempos, es para fortalecerse, para buscar mecanismos de una ofensiva contra la Unión Soviética, contra Rusia, y buscando siempre la forma de mandarle más misiles, más armas a Ucrania. Pasando al ámbito, otra vez, nacional, debemos comentar, la actividad más importante en política esta semana, fue la marcha del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD marchó este domingo, este sábado día 8, con todo lo que fue el gran santo domingo, algunos pueblos cercanos, y se dice que también vinieron de otros pueblos lejanos. Fue una magnífica demostración de fuerza, el PLD le vino bien esa marcha, tenía mucho, en la primera marcha prácticamente en los últimos tres años, porque al PLD lo tienen acorralado con todas las denuncias, y todos los casos de corrupción que están causados en la Procuraduría General de la República, en la Justicia Dominicana, y como ustedes saben, ahí hay como cinco casos de corrupción que esperan su desarrollo. De hecho, ya algunos, como el Coral y Coral 5, 5G, ya van ahí a fondo. Se declaró que irán a juicio de fondo. Entonces, el PLD marchó este sábado como una forma de fortalecerse, como una forma de enseñar su músculo, y como la manera más idónea, como siempre lo ha hecho el PLD, siendo un partido tan grande, igual que la Fuerza del Pueblo y el PRM, es una forma de crear ánimo y de cohesionar su fuerza, que en cierta manera ha estado en los últimos tiempos muy diezmada, muy concentrada en la defensa de los casos de justicia. En los casos de corrupción, que todavía son casos de corrupción, de supuesto acto de corrupción, porque todavía no se ha condenado el primer funcionario del gobierno del PLD en tres años que tiene el gobierno del PRM. La marcha recorrió desde la Pedro Livio Cedeño Conduarte hasta el Malecón. Una marcha que hizo que puede hacer que el PLD tenga otro rumbo a partir de ahora. Al PLD le conviene un remenión, le conviene mucha motivación, le conviene unidad interna, le conviene fortalecerse, porque lo que es el PRM y la Fuerza del Pueblo todas las encuestas y lo que habla la opinión pública y la sensación que hay, la percepción señala que todavía el PRM está en primer lugar la fuerza del pueblo en segundo y un poquito lejano el Partido de la Liberación Dominicana. En esa marcha participaron los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí participó Margarita Cedeño, Cristina Lizaldo, Danilo Medina, el presidente del partido, pero también participaron David Fernández Mirabal, así como los precandidatos alcalde Luis Alberto Tejeda y nuestro amigo muy querido por nosotros y por muchas personas más de la capital, de la gran masa peledista por su dedicación a la parte municipal, por su trabajo con las organizaciones populares de los barrios, el señor Domingo Contreras, que apira a la sindicatura del Distrito Nacional. Entonces, magnífica demostración del Partido de la Liberación Dominicana. Quizás no tan grande ni con tanta demostración de fuerza como fue la marcha que hizo hace dos meses la fuerza del pueblo el primero de mayo, pero sí una demostración de fuerza que significa mucho para el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a decir, a informar aquí más o menos lo que dijo de las palabras que expresó su candidato a la presidencia, Abel Martínez, en esa marcha. Dijo Abel, basta de pesadillas, es hora de poner fin a los altos precios de los alimentos y la falta de oportunidades. Expresó Abel Martínez ante un mar de gente en medio de la impresionante multitud que tenía demorado las avenidas Duarte y México. De su lado, Naomi, esposa de la pirante presidencial, destacó la presencia de las mujeres en la marcha de la esperanza, las cuales, aseguró, asistieron en demanda de mejores oportunidades, apostando a un gobierno en el que las madres solteras puedan ir a trabajar tranquilas porque sus hijos tienen seguridad y alimentación garantizadas en las escuelas. Es decir, que Abel Martínez, que estaba presente naturalmente, la figura principal de esa marcha, su candidato presidencial, estaba acompañada de su distinguida esposa. Debemos decir también que en esta semana tanto la fuerza del pueblo como la de un partido siguen su agitado curso de actividades y esperamos que todas las actividades tanto del PRM, el PLD y la fuerza del pueblo transcurren y se den con el mayor éxito. Hasta aquí su programa resumen semanal de la plataforma digital de los ríos Neutral FM. Hasta la próxima semana, nos vemos el martes. ¡Gracias!